Saludos viejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, hoy os voy a traer un vídeo un poco diferente hablando de las novedades que vienen para este año 2019, que nos va a traer Shadowverse, Shadowverse, The Games, vamos a ver qué cositas nos van a traer y voy a explicaroslo un poquito, yo he visto el vídeo de las novedades básicamente, he mirado un poquito las noticias, he intentado entenderlo, os lo voy a explicar a vosotros, lo voy a resumir, como tampoco lo han traducido al español el vídeo pues para mucha gente no tendrá ni idea, mucha gente tampoco tendrá ni idea pues no sabrá que estos vídeos salen y vídeo informativo simplemente, espero que os guste y vamos a ver qué cositas nuevas trae este año, pues en este año 2019 también va a haber un campeonato del mundo, en Japón como el año pasado, así como este año que todavía no ha pasado el año y el premio va a ser el mismo, un millón de dólares, una barbaridad de premio, la verdad que es un premio muy muy bueno y dice mucho sobre Shadowverse a los esports, yo creo que con ese premio, ya si debería considerarse esports si hay alguien que no lo considera y yo creo que es una muy buena publicidad, puede que haga que este año todavía participe más gente, más gente intente llegar a ese mundial y eso es muy bueno para el juego porque le dan muy buena publicidad, aumenta el número de jugadores, si hay una persona muy muy buena hay muy buenos jugadores al año de los juegos de cartas, hablando por ejemplo de Hearthstone, pues lo mismo este torneo mundial le llama la atención y se pasan a intentarlo con Shadowverse y si alguno de esos jugadores famosos llega a entrar a un torneo de estos grandes, pues la verdad es que para el juego se le puede venir muy muy bien y puede crecer muchísimo, no obstante va a haber muchísimos más torneos y ahora vais a ver que os lo voy a enseñar, las formas que tenéis, bueno que tenéis, que tenemos, que tenemos todos es muy complicado vale, hay que ser muy bueno, pero las formas que tenemos todos de llegar a este campeonato del mundo de 2019, bueno pues como decía para acceder a este campeonato del mundo hay varias maneras, tenemos los torneos Rage de Shadowverse que han adelantado que van a hacer algo para que no sean sólo para los japoneses y que gente de fuera pueda jugar, en sus webs irán actualizando esto y eso es muy interesante porque con los Rage se pueden llegar a meter 8 jugadores en el torneo, os digo que el total suma 24, así que 24 personas son las que van a llegar al torneo y luego hay una eliminación de 8 personas vale, que van a ser las finales como este año, llegan esas 8, esas 8 ya van eliminatorias, esas juegan, así es como hace el torneo pues la forma de entrar que son el Rage, el Shadowverse Championship, el Korean Championship, el Taiwan de Open, el de América, el de Europa, el de Asia, Oceania y Wildcard con esos torneos si tú consigues ganarlo te dan un ticket y con ese ticket pues puedes ir al mundial, mucha suerte si alguien lo va a intentar, bueno yo creo que lo podemos intentar mucho, ya llegar es más complicado pero por la mano podemos intentarlo ¿no? esa experiencia del torneo, yo creo que voy a intentarlo por la mano del europeo, por jugarlo yo no creo que llegue al mundial, bueno, prácticamente imposible que llegue al mundial, pero bueno jugar el torneo puede estar bien, son largos, son duros pero puede ser una buena experiencia y la verdad es que te la puedes pasar bien, hay que verlo así como divertirte ¿no? para divertirte a jugar el torneo y si tienes suerte pues al mundial ¿no? ojalá si alguno de los que me ve consigue ir al mundial que me lo diga y le felicito personalmente bueno pues después de eso es así, estas son las formas para llegar al torneo y eso va a ser como lo más importante del año ¿no? el torneo de un millón de dólares, aparte estos torneos pues tienen sus premios y están muy bien, pues aquí os dejo el calendario para aquellos que estén interesados en los torneos, aquí tenéis el calendario, como podéis ver tenemos torneos todo el año, empiezan los de américa y europa, tenemos torneo mensual, así que más oportunidades, bueno, más difícil incluso, más fácil, es difícil porque son poquitas plazas y la gente muy buena va a conseguir buenos resultados en alguno de los mensuales, entonces va a ser muy complicado pasar ¿no? va a ser muy duro, va a haber una competencia bastante bastante fuerte, luego está el Rage, que han dicho que no va a ser solo para japoneses así que está bien, porque es de donde más plazas se sacan y luego ahí en Corea tienen torneos singles torneos, ahí tienen sus torneos especiales y luego los Taiwan tienen sus pinceres y sus sumas en verano y en primavera. Nosotros en Europa, en América, que los que veamos este vídeo seremos la mayoría europeos y americanos, pues los más de cap, ahí se sacaron muy buena puntuación y a ver quién consigue ¿no? quién consigue llegar al mundo, va a ser complicado, yo creo que este año va a ser muy difícil, va a ser muy duro y realmente la gente que consiga llegar al mundial va a ser gente muy buena ¿eh? va a haber un nivel alto, alto, alto. Pues aquí está el Rage en primavera, premio de tournament, 4.000 yenes, bueno 4.000 yenes que hacen premios, supongo que como eso siempre lo han hecho los premios metálicas se lanzó en Japón y este en principio es una rotación del mejor de 3, son rondas de suizo y en el vídeo el hombre que estaba comentando ha dicho que no van a participar solo los japoneses en estos Rage, a mí me ha sorprendido porque esto era solo para japoneses y yo pensé que esto iba a ser solo para japoneses, pero parece que este año Rage no va a ser solo para japoneses, de todas formas las reglas las van a ir poniendo a lo largo del año, así que ya nos iremos enterando de las reglas como son, pero aquí viene un pequeño resumen ¿no? el primer día de suizo de 6 partidas y luego el segundo día de suizo de 7 partidas con una eliminación simple de 3 partidas, va a ser muy duro ¿eh? estos Rage van a ser muy muy duros, empiezan en febrero, luego es rotación, es interesante, a mí me gustaría participar en esta Rage si realmente se puede, espero que se pueda como han dicho, que puedan participar gente de todo el mundo y si podemos participar, acá, yo no creo que nos den el premio metálico, pero la verdad es que si pudiésemos participar afuera y que nos diesen ese premio metálico también estaría muy bien ¿eh? sería un aliciente más para intentarlo ¿no? pues esos Rage son los que dan más plazas, le dan 8 plazas, son muy 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 interesantes, pues los siguientes torneos pues son los que realmente vamos a intentar participar todos los europeos americanos, el de Europa, el de América, el de Asia, oceania y Taiwan, pues aquí tenemos los torneos ¿vale? aquí los torneos, los que podemos participar todos los del mundo, estos torneos mensuales que lo podemos ver en shadowverseopen.com, están el europeo, Asia, América y Taiwán, con sus áreas de verano y primavera, esto va a ser muy duro, va a ser muy muy duro, pues si os gusta esto de los torneos, aquí tenéis las fachas, tenéis la web para mirarlas y que vayan a participar, pues muchísima suerte y a ver si realmente conseguís ese ticket para el mundial, sería brutal que lo consiga y se vaya a Japón a jugar el mundial, la verdad es que a esa persona seguro que le va a encantar llegar a eso, se ponga muy nerviosa, pero seguro que le encanta ir a Japón en el viaje, a Japón estar allí unos días y jugar tu torneo de shadowverse y un millón de dólares ¿no? ¿quién pudiera llevarse un millón de dólares jugando shadowverse? va a haber un nivel muy 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 alto y va a ser muy complicado ¿vale? vamos a ver gente muy muy buena y yo creo que el juego se va a popularizar todavía más entre los pros que se llaman ¿no? la jugadora es muy muy buena y puede que haya sorpresa y veamos gente que no sean la mayoría japonesa, a lo mejor más gente de América y Japón llega, pues la verdad es que estaría bien, estaría bien que a la gran final no hubiese sólo japonesa y un europeo por ejemplo ¿no? sino que a la gran final hubiese un europeo, un americano, estaría, estaría bien. Bueno pues estos son torneos universitarios, lo voy a comentar muy muy rápido porque creo que aquí ninguno estáis estudiando en Japón, seguro que estáis estudiando en Japón, si da la casualidad de que alguien que ve mi vídeo estudie en Japón o lo que sea, pues que avise a su universidad a jugar Seduverse toda la universidad, 5 millones de yenes, creo que van a estar jugando estos torneos que son de 5 contra 5, así un equipo entero, esto creo que es casi todo el año y está muy bien así que en principio no creo que esto le interese, pero si alguno está estudiando en Japón, pues que se vaya con su universidad a jugar Seduverse, claro que sí. Y aquí hay otros torneos que tampoco nos interesa mucho porque son torneos sólo para japoneses de un millón de yenes que van a estar durante todo el año y ya está, simplemente va a haber torneos durante todo el año y el juego es un juego japonés, sobre todo para los japoneses, los eSports es sobre todo para Japón, pero ya se han abierto bastante más, tenemos esos open y bueno, estos torneos también os los pongo aquí para que os veáis que van a ser en todos los formatos y van a estar durante todo el año, torneos de un millón de dólares, no, un millón de yenes que es bastante menos. Bueno, porque no sólo de torneo vive el hombre, va a venir un nuevo modo de historia, mirad, New Story Art, The Arts of Rebellion, así en plan futurista, súper chulo, la verdad es que el dibujo tiene muy muy buena pinta, me encanta la estética, mirad las luces, la ciudad, la verdad es que la estética del juego yo siempre he dicho, la estética de Shadowverse es una estética muy muy bonita y en este trocito de dibujo, de esta pequeña trozo de ciudad, se ve muy muy chulo. Y dentro de esta ciudad ¿quién nos esperará? Ahora lo voy a ver. Pues el primero de todo tenemos al malo malote, el Belfomer, mirad este tío, que tiene cara malo, es que hay ese ojo raro y ven aquí que te doy un abrazo amigo mío, ven, quita el abrazo ahí hasta matarte, ¿no? Pues este va a ser malo malísimo que tenemos que enfrentar, lleva gafas, malo con gafas y ojos raros, un malo muy malo, un malo muy malo y ya está, esto es lo que hay, un tío que es muy malo. Y luego tenemos la tía buena, no es porque esté buena, sino porque es la buena, una robot que nos queda pidiendo su ayuda. Y es Tetra, como que la rebelión de las máquinas, ¿no? Parece algo así en el capítulo este, lo más que tienen ahí a las máquinas esclavizadas, pues claro, son máquinas, ¿no? No tienen mente, ¿no? Pues se ha levantado, ¿no? Se ha despertado, se piensa como una persona, ¿no? Y querrá liberar a sus amigos máquinas que están siendo esclavizados por el malote ese de las gafas, pues básicamente sea algo así, ¿no? Creo que sea mucho más complicado. Esta gente no se suele complicar mucho el modo historia, pero se les queda chulo, se queda muy bonito y serán nuevas cartas en el futuro, porque os recuerdo que con el modo historia de los gremios ahora van a salir como cartas, así que posiblemente estos personajes en el futuro sean cartas. Así que interesante, ¿eh? Eso sí que está interesante. Pues otra cosa que yo la verdad es que no es que lo vea muy importante, pero es que van a poner un chat. Van a poner un chat en el que puedes hablar, dicen que en partida también, te quedas como tu gremio, ¿no? Tu gremio de gente y hablas con ellos ahí estupendamente. ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Pásame un deck! ¡Sí! Pues lo mismo que hacemos en el Discord. O lo mismo que hacemos en el streaming, ¿no? Que nos hablamos entre nosotros. Pero bueno, está bien. La verdad es que no os voy a decir. Es que una cosa en el juego no es lo que yo veo que haga falta realmente, pero bueno, que le pongan un chat, supongo que alguien le puede sacar alguna utilidad. Yo es que en los juegos de cartas, la verdad es que un chat dentro del juego para hablar con la gente, no lo termino de ver. Porque normalmente, si se forma alguna comunidad, siempre hay herramientas, como dicho, como Discord mismo. En Discord hay un montón de comunidades de Shadowverse muy buenas y ahí pueden hablar perfectamente. Pero bueno, es dentro del juego y supongo que está bien. Puedes compartir mazos. A lo mejor, este es el mazo que estoy jugando ahora y lo comparto con un amigo. No está mal. Algo más nuevo para el juego. Que le metan cosillas siempre es bueno. Así que supongo que esto del nuevo chat dentro del juego no está mal. Para mi gusto, yo la verdad es que creo que no hace falta que el juego de este tenga un chat. Creo que no hace falta. Y podrían hacer otras cosas. Pero bueno, sea un chat, pues... Que sea mucho. Y ahora vienen los anuncios de las colaboraciones. Muy interesantes estas colaboraciones. Princess Connect. ¿Esto qué es? Pues es un RPG de princesa. Así, te lo digo ya. Un RPG de princesa. Mirad las imágenes. Ahí están las princesas. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que son los nuevos retratos. Van a salir retratos de cada clase con una de las princesitas. Así que si alguna de las princesas os gusta mucho, pues ya sabéis. Os gastáis vuestro dinerito. ¿Vale? Cristalitos. Esto se comprará con cristales casi seguro. Lo mismo me sorprenden y ponen alguna que se va a comprar con rupias. Pero yo creo que esto se comprará con cristalitos. Y te compras tu princesita. Y tienes en cada clase tu princesita. Lo bueno que son todas princesas. Puede que haya algún princeso. No lo sé. Pero yo creo que son princesas. Me gusta esta princesa. Panas aquí tu dinerito y te pillas tu princesita. Estupendo. Pero hay otra colaboración. Que nos han enseñado nada más. Pero dice que van a colaborar con One Punch Man. Supongo que es porque viene la segunda temporada. Para todos aquellos que hayamos visto One Punch Man la primera temporada. Es una maravilla. Se ríe de todo. Se carga todo. Si alguien ha visto One Punch Man. En serio. Que lo vea. Es que te parte la caja. Es buenísimo este anime. Esa publicidad gratis de One Punch Man. No, en serio. Está muy muy bien. Pues supongo que como viene la segunda temporada. Van a hacer una colaboración. Y retrato de One Punch Man. Carta de One Punch Man. Carta de One Punch Man. Como hicieron con Fate Stay. Que cambien los dibujos de una carta y salgan dibujos de One Punch Man. Estarían muy bien. Me encantaría que fuera algo así la verdad. Me encantaría. Pues... eso ha sido todo. Ha sido un pequeño resumen. Duro más que el vídeo original. Pero ha sido un resumen. Simplemente para explicar todo lo que viene. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así podéis darle like. Podéis suscribiros a mi canal. Me apoyáis un montón con vuestras suscripciones. Y... Suerte en vuestro camino. Adiós.